a ver ahora ahí estamos excelente qué grande cómo va 66 le cuento bueno ahora la idea de la entrevista digamos es que quede grabada y bueno y que la gente la vea cuando pueda este porque bueno estaba como anunciada viste cuando cuando has tenido esta urgencia que bueno le cuento a gente que bueno que bueno de hecho justamente así es la vida de un médico veterinario con todas esas esas urgencias y bueno así que este se recontraentiende y se y se valora este bueno un poco un poco la idea pero igual te digo con la tecnología perfecto porque ha encontrado ahí en la invitación sin problema pero yo si le explico lo mismo a mi padre le explico lo mismo a mi padre y no lo encuentro bueno un poco la idea es que es que digamos nos cuentes que como como ha empezado digamos tu experiencia este con con bueno con con grindo no con con el alimento este es el alimento nosotros representamos acá en la provincia y bueno este es algo diferente a los alimentos tradicionales ortodoxos y que todo el mundo conoce y probar a ver si realmente servían o no si cumplían alguna función o no y realmente si la cumplen tiene su claro su necesidad exacto prefieren este tipo de alimento y además les conviene claro hay para todos así empezaron buscando una alternativa para ciertas patologías como por ejemplo alergias atopías problemas de piel que normalmente se producen como unas incompatibilidades de las mismas proteínas de origen animal entonces suprimistrando algo que no tenga proteínas de origen animal exacto era probable que pudiera solucionarse el tema y si realmente se solucionó así que perfecto esa es la la forma que yo me encuentro con con grindo y hoy por hoy es algo muy 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 en nuestra clínica perfecto muy bueno sí la verdad que nosotros por supuesto que fue súper interesante contar con tu con tu presencia y aparte como que de alguna forma apostaste porque yo me acuerdo el día que me presenté que estabas vos con natalia de la nada entró uno ni siquiera bien vestido eso me acuerdo de la anécdota esa había sido después de recorrer las cataratas así que no estaba yo aquí claro no estaba ni en plan de venta ni de promoción de nada y aparte fue bastante al principio y realmente ha sido de gran ayuda y de gran apoyo así que y bueno y como digamos como como has empezado a hacer que de pronto la gente te escuchara digamos por esto que decías de que no es ortodoxo y que es algo nuevo digamos que que preguntas te hacían al principio bueno ya ya porque mucha gente te bueno en realidad sos el veterinario número uno de Puerto Iguazú y te conoce todo pero pero al principio era era un tanto extraño o no si era también extraño para mí digamos que fuimos aprendiendo juntos con la gente claro lo fuimos probando juntos fuimos viendo los resultados juntos y hoy tenemos la satisfacción de saber que contamos con un producto de primerísimo nivel de hecho es un un alimento súper premium y que nos brinda un servicio importantísimo que hasta ese momento no lo teníamos claro no es que yo fui introduciendo ni convenciendo a la gente sino que nos fuimos fuimos descubriendo esta otra alternativa te diría hasta terapéutica claro que tuvimos a la mano y aprendimos a utilizarlo claro mirá vos que piola este si no digamos nosotros desde desde el punto de vista de que no somos profesionales veterinarios nosotros teníamos como que de alguna forma hacer un camino un poco más largo ¿no? viste esto que dio lugar a a Natural Pet ¿no? de tratar digamos de tener como un poquito más de propuestas y abarcar un poquito más pero pero bueno este se nos hizo un poquito más largo pero la realidad es que también nos ha pasado un poco como como te ha pasado a vos con esto de de que la gente fue probando fue perdiendo un poco el temor a los preconceptos que hay muchos ¿no? este digamos digamos ¿cuál fue la la objeción al principio que más sentiste que o temor que la gente te manifestaba? no pero he escuchado en la clínica diaria y en la vida diaria se 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 no no es la excepción. Hay gente que vos le decís es un alimento a base de proteínas exclusivamente de origen vegetal y de repente leen en el paquete que dice vegano y se te ríen. Y no te volván a hablar. Para burlarte tendrías que tener una base sólida. Se burlan. Y dicen, pero qué vegano, mi perro no es vegano, mi perro es carnívoro. Ni yo soy vegano le voy a dar de comer. Bueno, a esa gente dice, sí señor, vaya y compre carnitos, cabecito, pipito, cortito en el supermercado que su perro va a ser un excelente perro. No me lo traiga a mí cuando tenga gastroenteritis porque yo no sé que eso no es lo que siga. Pero, no, no, o sea, no es miedo, no, no. Tratamos de no de convencer a nadie, sino de informar para que si son receptivos, lo entiendan y son beneficios. Es un beneficio mutuo. Claro. El que no lo entiende así, perfecto. Lo primero que te dicen es que los perros son carnívoros. Claro. Y es el primer error también, ¿no? Porque el perro no es un carnívoro, el perro es un oblívoro. Claro, exacto. Exacto. Se me van a llorar y van a decir que estoy loco, pero no, no es así. El carnívoro es el gato. Claro, carnívoro estricto. Exacto. Claro. El perro es un carnívoro facultativo. Cuando tiene ganas es carnívoro, cuando no tiene ganas no. Exacto. Y eso es omnivoracidad. El hombre también, el hombre es más carnívoro que herbívoro. Claro. Por lo menos en cuanto al hombre anterior. Hoy hay mucha gente que es exclusivamente herbívoro. Claro. Lo primero que te dicen es mi perro es carnívoro y va a comer asado junto conmigo. Ahí ya cerrás la maquinita y decís no, está bien. Con vos no. No es para vos esto. Claro. Vos te lo perdés. Claro. Para tener la mente un poquito más abierta que afortunadamente hay muchos. Yo diría que cada vez hay más. Sí, sí. Entonces a veces le das no le abrís vos la mente le das los elementos como para que él solito abra su mente y entienda. Claro. Y comprende que hay veces que hay que ir por otro camino. Claro, claro, claro. Porque, te repito, las atopías, las alergias, las dermatopatías atópicas y alérgicas que se las producen los alimentos, las fabrican los alimentos balanceados con proteínas de mala calidad. Claro. Me corten de los frigoríficos de las cosas que sobran y que tampoco estamos para hablar más de estos alimentos. Sí, no, no. Claro, pero son muchas. Todo ese tipo de patrocías que producen los alimentos balanceados que se deben a los alimentos balanceados de mala calidad son muchas y con esto la corregimos. Claro. Y con esto corregimos una, una, son varias, pero con una patrocía, bien que no sea. Claro. Además, vos ves que los perros sanos que no tienen ninguna alergia, no tienen ninguna atopía, no tienen ninguna dermatopatía, no tienen ninguna dermatitis, se alimentan bien. Claro. Se transforman alimento en músculo y no alimento en grasa. Claro, claro. Hoy ves cantidades de perros con el estrés que sufren los perros hoy. Sí. Con altísimos niveles de colesterol. y trayendo trastornos muy parecidos, muy similares a los nuestros. Claro. Perros obesos ves permanentemente. Cada vez más argumentados con gringo no ves perros obesos, no ves perros con colesterol, con triglicéridos, con acidos brazos. Claro. Los anámitos químicos de sangre salen fantásticos. Mirá vos. Vos sabés que yo tengo, yo tengo, yo tuve en un momento un día clave que yo cuando adopté a Pipi que es la perra que estoy ahí poniendo en redes sociales que ya más gente la conoce. Es más famosa que vos. ¿Eh? Es más famosa que vos. Sí. Te voy a reconocerlo pero es más famosa que vos. Claro. Pero vos sabés que en un momento cuando antes de la castración le hicieron un análisis ¿no? Así como integral y como decís vos la verdad que salió claro y de verdad que salió todo con índices todos perfectos y medio que me enorgulleció ¿no? Y vos sabés que en esos casos que vos contás de la gente que te dice bueno que su perro es carnívoro yo ¿sabés lo que nosotros a veces decimos? Es que con un solo con un no sé gramos ¿no? O un pedacito de carne magra que se le da una vez por semana eventualmente en alternancia con Clean Dog podría tener muchas más proteínas de origen animal en el caso que no sea alérgico que con un balanceado digamos basado en harina de su producto no sé si estoy muy errado pero no 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 está perfecto te voy a decir perfecto puede hasta alternar con otros otros alimentos balanceados de excelente calidad como 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 disculpame que nombre otra marca que no sea pero te quiero decir nosotros manejamos un abanico grande alimentos de buena calidad con proteínas de origen animal son buenos son muy buenos y pueden ir alternando ahora sinceramente no veo la necesidad de alternar claro porque desde esto no sé cuántos estamos en contacto y que tenemos Clean Dog en común cinco años un poquito menos creo dos y medio puede ser más o menos no no más tres seguro más ah puede ser me pasa el tiempo rápido puede ser bueno en todo este tiempo yo tengo muchos perros alimentados exclusivamente de Clean Dog claro sí sí yo tengo la mía terrible los Wilders en la veterinaria que vos los conocés que están exclusivamente alimentados a Clean Dog y son una masa de músculo no tienen un solo gramo de casa tienen un pelaje brillante hermosísimo eso en cuanto a la a la vivencia mía claro claro y lo veo y recojo los comentarios de todos aquellos que consumen un grado para su perro claro de hecho hay un documental en Netflix yo un día vi que me partió la cabeza que en realidad es para humanos trata el tema de las proteínas para humanos que se llama cambio radical y mostraba de pronto gente que tiene digamos récord de levantamiento de pesas que solo tiene proteínas de origen vegetal o sea mucha gente que desarrolla mucha masa muscular a base de vegetales así que sería lógico pensar que un rottweiler pueda tener una musculatura en base a proteínas de origen vegetal totalmente lógico sí 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 qué quería decir y vos sabés que nosotros lo que decimos es que pues digamos nosotros quizá al principio se asociaba viste mucho a un alimento más terapéutico solo ¿no? nosotros de alguna forma nos costó un poquito de pronto que se vea como que que va más allá ¿no? o sea que quiere decir que no es solo para un animal que tenga cierta enfermedad o patología está indicado en algunas patologías lo utilizo para eso y además lo recomiendo también como alimentación única y exclusiva claro claro que sí perfecto bien 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 este así que bueno bueno nada te quería bueno te quiero agradecer la presencia este sé que es muy atareada muy atareada la ¿cómo es? la vocación de ustedes y bueno la verdad que es hay muchísimo por por aprender y por saber este lo que nosotros decimos es como que de alguna forma me tiene en pie claro yo en este tiempo aprendí aprendí esto claro 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 este sí la verdad que bueno no facultativo yo soy casi un carribo obligado yo de los asados como nada más que la carne la ensalada la dejo para otro día claro en el caso de la alimentación de los perros me parece fantástico que haya entrado un alimento de estas características para llenar un hueco que no existía en ese momento claro Ricardo aprovecho para consultarte ya casi personalmente que opinas digamos yo estuve como leyendo y de hecho hemos publicado ciertas cuestiones que tienen que ver con con darle huesos a los perros y huesos no huesos no los huesos son terribles los huesos son asesinos son lo peor que le cuesta dar a tu perro querés matar a un perro dale un hueso mirá pero siempre hablando de huesos se clavan en el esófago en la faringe en el estómago hacen desastres rompen todo el aparato digestivo cortan no solo los de pollo los de pollo porque son huecos y cuando el perro lo muerde se hacen como un cuchillo y perforan lo que encuentran claro los de pollo de todas las aves son huecos porque los huesos de las aves tienen que ser más livianos para que puedan volar claro los huesos de la vaca también todo tipo de huesos malísimo 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 estamos pero aburridos de operar y muchas veces sin éxito intestinos estómagos esófagos de perros atrapantados por huesos exacto no vos sabes que por ese mismo motivo digamos yo en realidad creo que lo que hago con Pipi es cada tanto pero viste la modalidad de huesos recreativos como para que ah no estamos tomando huesos animales claro no no claro yo lo que lo que digo siempre es nunca nunca pos asado si antes en la carnicería quiero decir como de hecho yo le doy un como se dice viste la cabeza de fémur que es una cosa gigante la cabeza pero para que para no rompen y las astillitas se clavan no 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 huesos no hace más corta el precepto de huesos nunca después de asado sí antes de la camisa no nada más que huesos nunca y punto nada más no sigan más huesos nunca bueno no no los huesos prohibidos come una vez es como tirarse una vez de un décimo piso viste claro para matarte no 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 le des con una sorpresa cansa para que se te muere a tocar mirá vos bueno es bueno es bueno saberlo pases por Iguazú de vuelta alguna vez te voy a mostrar en cantidades de radiografía que tenemos de huesos alojados en todo el tracto gastrointestinal claro desde la boca porque a veces se quedan atascados en los dientes mueren por asfixios mueren por peritonitis mirá no 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 huesos está muy bien incontable la cantidad de casos de perros que hemos visto la mayoría de las veces fatales claro por comer huesos huesos claro claro este que te iba a decir y bueno este bueno eso ya ya he sabido este así que bueno nada agradecerte el espacio el tiempo y bueno a medida que que vayan surgiendo temas así como para para que charlemos de está súper invitado así que lo coordinamos de vuelta disculpáme que la otra vez estábamos para esta hora también y surgió hablando de huesos una atractiva respuesta bueno bueno sí pero en la medida que puede que tenga el tiempo no hay ningún problema contar con lo que necesites de parte de mí lo que sí tenemos que animarla ahora a Natalia que ella ¿sabes lo que le puede hablar a Natalia? no no es verdad es verdad pero bueno está bien dale así también escuchamos un poco la experiencia de ella porque ella está está a la par ¿no? con vos digamos está todo el tiempo perfecto bien qué lindo eso la verdad que eso eso es maravilloso de ser y ella ella en temprana edad manifestó la idea de ser se cuidó la veterinaria claro era era chiquita y ya estaba agarrando los perros y ayudando en lo que podía claro Natalia nunca pensó en otra cosa que ser médica veterinaria claro y así es claro no hay ninguna producción claro está bueno está bueno está bueno está bueno que que pueda ser el mismo camino que vos y que lo compartan la verdad está espectacular así que bueno sí seguimos vale este así que bueno mandale un saludo este y estamos en contacto hasta la próxima y coordinamos dale dale un abrazo dale mi gracias hasta la próxima hasta la próxima